Hola amigos y amigas de Apple, hoy con este vídeo os voy a enseñar cómo separar el audio a un vídeo con iMovic. Vamos a verlo rápidamente. Será importar a mi contenido el vídeo al que queremos separar el audio. Para ello pulsamos en el icono de importar contenido, que es este o este de aquí arriba. En descargas tengo el archivo con un clip que es con el que vamos a trabajar y al que le vamos a separar el audio. Una vez importado a mi contenido, con el botón izquierdo lo pinchamos y lo arrastramos a la línea de tiempo. Una vez seleccionado la línea de tiempo, con el botón derecho pulsamos en el menú desplegable que nos sale, en separar audio. Eso no quiere decir que le hayamos quitado el audio. Si le damos a previsualización, vemos que el audio sigue estando. Para quitarlo completamente, seleccionamos el audio y con la tecla de borrar o de retroceso pulsamos y se elimina el audio. Como veis, ahora el vídeo ya está sin audio. Ahora, si queremos ponerle otro audio, aquí al lado de mi contenido tenemos un menú que pone audio. Pulsamos ahí y nos salen distintos audios que podemos elegir. Sintonías, deporte, máquinas... Si elegimos sintonías, aquí podemos probar como suena cada una de ellas. Por ejemplo, si queremos poner esta, pues la arrastramos y la ponemos debajo del vídeo. Como vemos en la línea de tiempo, el audio es más largo que el vídeo, pero lo podemos, pulsando en el extremo del audio y arrastrando y lo ponemos a la altura del vídeo. Como veis, ahora ya tiene otro audio distinto. Si lo que queremos es importar, ponerle un audio que tengamos en nuestro ordenador, borramos este, por ejemplo, con la tecla de retroceso o de borrar, y aquí volvemos a mi contenido, le damos a importar, aquí en descarga yo tengo un audio, un mp3. Para hacer la prueba, hacemos doble clic y lo importamos a mi contenido. Lo arrastramos con el botón izquierdo, lo ponemos debajo, lo recortamos, lo vamos al extremo este y lo vamos recortando hasta ponerlo a la altura de nuestro vídeo. Tanto lo hemos recortado, hagámoslo otra vez. Hagamos más pequeñita en la línea de tiempo para que lo veamos. Lo recortamos hasta la altura del vídeo. Ahí está. Y ahora ya, pues, así nos quedaría nuestro vídeo. Hemos visto la forma de separar el audio de un vídeo con la aplicación iMovie. Si eres aficionado a editar vídeos y te gusta esta aplicación de iMovie, que viene gratuitamente con los más, te sugiero que te suscribas a este canal y pulses en la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Pues seguiré subiendo vídeos sobre esta aplicación. Adiós, hasta mi próximo vídeo. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleven las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!